En un trabajo conjunto entre la Policía y el Ejército Nacional se logra dar con la ubicación de una caleta en la vereda El Ejido, zona rural del municipio de Policarpa, donde se encontraron 5.000 cartuchos de armas de fuego de diferente calibre, los que al parecer pertenecían a la banda de los rastrojos y están avaluados en 25.000 millones de pesos. La red de cooperantes en el sector de Ejido, jurisdicción del distrito de Policarpa, se realiza la incautación de 5.000 cartuchos de munición calibre 7.62, munición de fabricación rusa y fabricación china. Esta munición perteneciente a las bandas criminales que delinquían sobre el sector de Policarpa, antiguamente Rocas del Sur, la cual prácticamente no se encuentra en este momento delinquiendo sobre ese sector. Se llega directamente a una caleta donde se encuentran estos elementos, los cuales se encontraban en unos timbos de tipo plástico guardado sobre una vereda en un sector rural del municipio de Ejido. En otra operación en la costa pacífica nariñense, la Policía Nacional desactiva de forma controlada dos cilindros que estaban cargados con explosivos, los que al parecer iban a ser utilizados para nuevos atentados en esta parte del departamento. El día de ayer en el sector de la Espriella, entre Tumaco y la Espriella, son dos cilindros, los cuales se encontraban con un explosivo amatol, igualmente tenía cable, cordón detonante y el inicio de cable eléctrico. Es posible que se le hubiera colocar algún sistema de telefonía celular para poder accionarlos. Lo más probable es que sea por los controles que se están haciendo allí alrededor del tema que tiene que ver con las torres eléctricas y a su vez con el tema del oleoducto trasandino. Encontramos prácticamente 100 kilos, cada cilindro de 50 kilos, un artefacto que podría causar bastante daño en el caso de que pase o tropa del ejército o personal de la Policía Nacional. La Policía Nacional seguirá adelantando más operativos en esta temporada de fin de año para contrarrestar cualquier alteración del orden público por grupos armados en el departamento.